Me acerco al final del camino. El aire permanece inmóvil y soy un cazador. La caza me ha llevado a los confines de este mundo. Las estaciones pasan, sumiéndome cada vez más en la oscuridad. ¿Dónde he hallado la verdad? Mi redención está cimentada en las cenizas. Debo olvidar el pasado para inventar mis errores. Una vez fui asesino, ahora les doy caza. Debo destruir a aquellos a los que llamé hermanos. El aire permanece inmóvil y yo soy un cazador. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Assassin's Creed Rogue. Que es este spin-off, vamos a decirlo. En donde somos un templario en vez de un asesino. Y que ha salido solamente para 360 y para Playstation 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es exclusivo para estas consolas. No sale la nueva generación, no sale en el PC hasta más adelante. Hasta dentro de, dicen que a lo mejor dentro de 5 o 6 meses, en 2015 puede que le saquen en PC. No se sabe nada más. Y bueno, vamos a darle un poquito de caña. Ya sabéis que ha salido el mismo día, ha salido Assassin's Creed Unity. Pero el primero que voy a subir es este. Quiero subir los dos. No sé cómo lo voy a hacer. A lo mejor lo subo los dos a la vez. Pero el primero que voy a jugar es este. Lo tenía muy claro. Por una simple razón. Porque a mí Assassin's Creed, ya lo he dicho muchas veces, no es una saga que me encante, que me fascine. Me pongo a jugarlo y me lo paso bien. O sea, es un juego que, bueno, que está bien y tal. Pero a mediados de juego siempre me entran las prisas por pasármelo. Porque como que me aburren un poco. Siempre las mismas mecánicas, mismas cosas que hacer. A mí el Assassin's Creed, la verdad, es que me parece una saga demasiado repetitiva. Pero tiene una buena historia y es eso lo que hace que lo puedas divertirte y tal. Y bueno, este Assassin's, con el tema de que eres un templario que da caza a asesinos, me ha parecido un poquito más novedoso que el otro, que el Unity. Que por cierto, le están cayendo muchos palos por temas de bugs y demás. Este le vamos a jugar en Xbox 360. Me lo acabo de comprar, vengo de la tienda ahora mismo. Y el otro le vamos a jugar en Unity. Le vamos a jugar en PC. Posiblemente el primer vídeo de Unity lo veáis mañana aquí en el canal. Pero de momento hoy vais a ver Rogue, ¿vale? Assassin's Creed Rogue. Lo que no sé es cómo los voy a subir. No sé si le daré mucha caña a este y del otro iré subiendo poco a poco. Creo que voy a ir subiéndolo en plan cuál me guste más. Quiero decir, voy a intentar subir los dos a la vez. Tener dos series abiertas, cada uno que vea la que le guste más o ambas. Lógicamente la de PC se va a ver de escándalo. Porque el Unity es de nueva generación y además para PC. Que le voy a jugar en mi ordenador nuevo. Que ya sabéis que me pilló una pequeña máquina para The Witcher 3. Y hombre, lo jugaremos ahí. Pero este es en Xbox 360. Con lo cual vais a ver gráficos muy parecidos a lo que ya visteis en el Assassin's Creed 3. O en el Black Flag. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Vamos a ver si por lo menos en historia y demás está a la altura, ¿no? Venga. Partida nueva. A ver qué tal este spin-off. Me ha resultado un poco raro que lo saquen los dos a la vez, ¿no? El mismo día. El día 13, los dos. No sé. Creo que es un poco hacerse la competencia. Está claro que lo que quieren es tener un juego para la anterior generación y otro para la nueva. Pero no sé. Yo hubiese sacado a lo mejor un mes después. Dos meses. Algo así. Vamos a ver qué tal este nuevo Assassin's Creed 3. El Unity lo va a subir to Cristo. Eso tenerlo claro. Así que... No he olvidado poner una cosa. Mierda. Ahora la ponemos. Cúntate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad. Esos son los preceptos del credo. Los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro. Ahí está el tío. Ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shea Patrick Cormac. Esta es mi historia. Shea Patrick Cormac. ¿De qué me suena mi Cormac? Vamos a tener que perseguir a un tío. A ver. Antes de nada, que me he olvidado poner una cosa. Seguro que os habéis dado cuenta vosotros ya. Los subtítulos, tío. ¿Cómo no están puestos mis subtítulos ahí? Poderosos, hombre. Activado. Sí, porque hay gente que a lo mejor no lo oye bien o lo que sea. Pues bueno, puede ver los subtítulos. Venga. Hacer Park Oak. No, si esto... El juego no cambia. O sea, podrán sacar 500 Assassin's Creed. Que no va a cambiar una mierda. En este tema. Y es que a mí no me gusta el Assassin's precisamente por lo parecido que es en todo, ¿no? Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Mata al asesino. Admítela. Ya casi te tenía. No es para tantos ahí. Y además, no... Ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. Hace años que te he oído decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. Venga, vámonos. ¿Qué ha pasado? Venga, creo que el capitán de la Berendree tiene problemas. Qué sorpresa. Un trato con traficantes que sale mal. Gráficamente, como podéis ver, pues muy, muy, muy parecido al Black Flag, ¿no? Pues no sé si os habéis enterado un poquillo de lo que ha pasado con Unity, pero desde luego le están cayendo palos. Creo que hablaré de ese tema cuando saqué el primer vídeo de Unity, posiblemente más llana. Porque hoy tengo Sunset Overdrive. Tengo este primer vídeo del Rogue y tengo World of Warcraft también, por la noche. Entonces, no me va a dar tiempo al Unity, aunque ya le tengo y le tengo el descargado y todo. No, ni lo he probado siquiera, le tengo simplemente instalado. Pero os hablaré de ese Assassin's Creed, del Unity. Os hablaré mañana en el primer vídeo. Os contaré un poquito qué ha pasado, pero básicamente, para que lo sepáis, ha tenido una cantidad de bugs insanas, muchísimos bugs. Y luego en PC, unos problemas de frame rate brutales, al parecer. Hay muchísima gente quejándose con ordenadores que puede ir perfectamente al Assassin's Creed. Yo todavía no lo sé porque no lo he probado en el mío. Y unos bugs, frame rate, en fin, un montón de historias y le van a meter parches. Y las notas no han sido del todo buenas para el Assassin's Creed Unity. Con lo cual Ubisoft ha dicho ahora, después de sacarle el juego, algo que ya llevábamos pidiendo muchos jugadores. Ahora va y se dan cuenta, ahora, cuando ya han vendido miles de millones de copias y han sacado 200.000 Assassin's Creed. Ahora han dicho que van a intentar dedicarle más tiempo a desarrollar los Assassin's Creed a partir de ahora. O sea, que no van a sacar uno cada año, quieren decir. Que es algo que, no sé, que debería haber sido lógico para ellos. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser una industria de videojuegos. Y si la gente compra todos los Assassin's Creed que los saquen, por muy malos que sean, pues obviamente ellos van a seguir sacándolos. Pero al parecer las notas y las críticas y demás, pues les ha hecho un poquito reaccionar. Bueno, de eso hablaremos de todas maneras, como digo, cuando toque Unity, ¿vale? De momento vamos con este Rogue a ver qué tal está. Pero a mí me ha molado más empezar con este. O sea, he querido empezar con este primero porque el Unity lo va a subir todo Cristo. Y yo también, pero ya sabéis lo que os quiero decir. Y segundo porque esto de ser un Templario a mí mola, no sé. ¿Esto qué coño es? Es un mapa de estos del tesoro, ¿eh? ¿Dónde vamos, chato? ¿Dónde vamos, chatín? Tiene unos dientacos de sierra el juego, que flipas. Mantened la... ¡Espéste! ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gautier, chevalier de la Berendré para ti. ¿Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¡Vamos, chatín! ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? Tomekin, Tomekin. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? Venga, venga. Quietos, ratitos. Ya está bueno. Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos parados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Che y yo le sacaremos. Atienda a sus hombres. La verdad es que de este juego se sabe muy poquito, ¿eh? Del ROG este, ¿eh? Muy, muy poco. Llévatelas. Le han dado mucho bondo al Unity. Y de este se sabe poco o nada, ¿verdad? Han salido muy pocos trailers. Han salido muy poco de todo. Entonces quizás es por eso por lo que me ha llamado más la atención este juego que el Unity. Del otro he visto tantos billos ya y tanta publicidad, tío. Aquí hay un cofre de estos. Vamos a cogerlo. Venga, vamos. Este tiene pinta de que va a ser un juego poco currado. Por eso lo han dado, ¿sabes? Poco currado en el sentido de que va a ser prácticamente una secuela del Black Flag o del 3. Estad atentos. Esos tipos todavía están por ahí fuera. Gracias. Estamos otra vez. ¿Cómo era para agacharse? Que no me acuerdo. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias Creía que me colgarían No pasa nada, chavalotes Aquí estamos Para serviros Hay aquí Otro mapa de estos Y aquí también hay Barcos e historias Como en el Black Flag Igual Misma mecánica Así es que yo creo que va a ser Prácticamente un Black Flag De Templarios O sea, tiene toda la pinta Ya veréis No sé por qué me da a mí Pero ya os digo Que se ha visto muy poco Por lo menos yo he visto Casi nada de este juego Se ha hablado muy poquito de él Se le ha dado poquita publicidad Se ha visto muy poquito Eso sí Sacaron un trailer En plan enseñándote Que eres un Templario Que mata asesinos Y ya con eso Ya la gente flipó A ver Si silbo a ese No, no, no Lo que quiero es silbar Campeón Joder Joder, sube Venga, machote Tú puedes Hostia, Morrigan Se llama el barco No, ni me has visto No te has enterado Chaval No lo has visto No has visto nada Pues sí Se ha enterado O sea La primera misión Como un campeón Venga, venga, venga Que la lía tú Os estaba reservando a estos Que he considerado Puede que seas más útil De lo que pensaba Hablando de inútiles Esos tarugos ya no necesitarán Este navío Este montón de... ¿Mar? Si lo quieres, Shay Es tuyo Y ahora llevadme a mi barco Eh, que el barco se llama Morrigan, eh Y Morrigan es la mejor Personaje femenino de la historia de videojuegos Este navío es tuyo La del Dragon Age Ory Vamos Ponte al tiempo Algunos de los rescatados se los unirán Goose Gooo Tengo mis dudas sobre su capitán Pero tú, Shay Eres el marinero más experimentado De la hermandad después de mí Además, nos vendrá bien otro navío Aunque sea esta mañana Es mío, ¿verdad? Mi propio barco Que sí, machote Quiero dono el barco Fíjate Con una capa de pintura Y unos cañones nuevos Será digno de navegar Por los siete mares ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto Está hecho un asco Pero todavía flota Y se llama Morrigan Ey, ey Efectivamente Otro que sabe Disparan los cañones Mantén LT Muy bien Esto es igual que el Hace mucho que no juega Al Black Flash Pero bueno La estúpida reina Bueno, también, claro Es que Morrigan Hay muchos personajes Que se llaman Morrigan Pero vamos A mí el que me gusta Es el de Dragon Age Origins A lo mejor por culo Pero la de Merlin Que ha dicho No era Morrigan Era Morgana Lefei, ¿no? Creo Defender a este Vale, vale, vale Toma Mira, mira, mira Snipe Snipe Una mierda No le he dado siquiera Ponte de lado Ponte de lado, chato Le he dado a todo el agua, tío Ahí, ahí, ahí Cañita Un iceberg ahí, tú Cuidado que nos marcamos Un Titanic, ¿eh? Mira, mira el Titanic aquí El Titanic, digo el iceberg Nos hacemos una Ice Book and Challenge De esos Pero de golpe, tú Te quieres callar ya, pesado Con tu puto barco Toma A dos A dos A por culo ¿Dónde está el otro? Mira que me cargo El barco del franchute, ¿eh? Me la pela Que me la trae floja, tú Hay una ballena, ahí, tú Cantad con ganas El chevalier está orgulloso Uy, ya le iba a embestir y todo, ¿eh? Ya iba directo a por el Por franchute Bueno, muy Lo veo muy Black Flag, ¿no? Vosotros, ¿no? Lo veo muy, muy parecido Ahora habrá que ver La historia Que es lo que va a molar, ¿no? ¿Por qué matamos asesinos? ¿Por qué los perseguimos? ¿Por qué Este tío que de momento Es un asesino Se vuelve templario, ¿no? Entonces esas cosillas Hay que A verlas Que eso yo creo Que es lo que va a molar Y lo que va a ser La piedra angular De este juego Assassin's Creed Pues venga Rogue Pa' toda la vida Y pa' todo el mundo Se dice Rogue Toma por culo Tanto Rogue Tanta polla Rogue Igual que Welcome Somos como un Justin Bieber ¿No? Somos como un Justin Bieber Del siglo B2 A ver cuál Anda, miras Estamos en Lamento la salida forzada Funciona el auricular Estabas en el Animus En el Animus Ese Animus ¿Te suena? Estabas en él Para acceder a un recuerdo De Elix Con el nombre De Shea Cormac Trabajas para Abstergo Entertainment ¿Vale? Hostia, me suena mucho Lo de Cormac Pero no me acuerdo Vamos a dar una vuelta Vamos a seguir a esta Es igualito Igualito Que el Black Flag Mira a Kenway Está ahí Chicos, sed positivos No es una prueba ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shea Cormac Ocultaba una especie de virus Tu trabajo es evitar Que esto pase Debemos contener Esos recuerdos Y podremos destruirlos No Separenlos Quiero estudiar esos recuerdos Pero Disculpe, señorita Lemei Esto no es una petición Ya lo ha oído Vale Necesito a ese coquete ¿Le parece bien, señorita Lemei? Hola Puede que esto parezca extraño Pero trabajarás para Gente a la que contratamos Para mejorar nuestra seguridad El señor Otso Ver Y la señorita Violet Acosta Llámame Violet He de ver cómo están todos Y preparar una nota de prensa Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos Técnicamente tú no eres el responsable de esto Pero Eres quien soltó el virus Así que es justo que me ayudes a limpiarlo Berg dice que revivamos Los recuerdos genéticos de Shea Para ello deberemos acceder desde Elix Elix está caído Hay que reiniciar los servidores del sótano Pues venga, vamos para allá Dios El que diseñó este virus es un genio No solo nos restringe el acceso a la nube Sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio Melanie Los ascensores no funcionan ¿Estamos atrapados? Joder Sí Haré que los reparen lo antes posible Hay un servidor funcional en este piso Tendrá que valernos por ahora Agente de Acosta Quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shea ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera Si Shea Cormack es quien yo sospecho que es Entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada Quita la sala del servidor de este piso ¿No se puede coger esto? Sí, sí que se puede Documento de tableta Hola Robert Es un placer tener en nuestro estudio Con referencias tan buenas como las tuyas Vas a trabajar en un proyecto muy especial para mí Tu sujeto es Arno Dorian Y su historia se desarrolla en la plena revolución francesa Ah mira, Arno Dorian es el Arno Dorian es el protagonista de Unity El que vamos a conocer en Unity Mañana lo veréis en el primer vídeo que haré de Unity Quiero que explores cuantas facetas de su vida sea posible Nuestro objetivo es crear el mayor bombazo para los jefes de Ostergo Para el año que viene Es decir, todo esto es super confidencial Tu supervisor directo será Aiden S.T.Clair En copia Solo puedes hablar del proyecto con Aiden o conmigo Como probablemente harás horas extra en tu ánimo Se ha programado una cita semanal obligatoria con nuestro psiquiatra La doctora Viveu En copia Para asegurarnos de que no esté sufriendo el efecto sangrado Bienvenido a Astergo en Denterio No me decepciones Vale Pues el Arno ese es precisamente el protagonista del Unity Se llama así Venga, ¿nos vamos o cómo va esto, chatilla? ¿Por aquí? Pues ¿Qué gráficos tiene el juego, tío? Tiene unos dientes de sierra Es normal, es Xbox One Y la Xbox One O sea, la Xbox 360 ya Y la Play Pues ya están Las pobrecitas que Por aquí no puedo En marcha, zoquete No me insultes que te meto un tabletazo ¿Aquí? Y unos dientes de sierra estos que no son ni normales Ves una señal inalámbrica A ver A ver A ver, ¿cómo se hace? Tendrás que mover los círculos de tal modo Que cada segmento esté alineado por un haz La palabra clave es Cada Un haz Solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado El sistema se reiniciará ¿Entendido? Prueba Un haz por cada segmento del núcleo Ese por ahí, por ejemplo Ese cambio de anillo Este le llevamos al negro, ¿no? Ya está Ya está Vale Es una mierda Muy bien Very well Los asesinos intentarían hacerte creer Que Almualim fue un gran mentor Corrompido por la codicia Este es el de las dos de escritura, ¿no? Yo, en cambio Creo que fue un líder astuto y calculador Un hombre que usó a su mejor asesino Altair Ibn Lahat Para eliminar a los conspiradores Con el fin de quedarse él mismo con el fruto Y usarlo para traer la paz mundial Aunque queda claro que Almualim no era un templario Me parece interesante destacar que su visión de la paz Estaba más en la línea de la filosofía templaria Que en la de los asesinos En el pasado ambas partes perseguían el mismo objetivo La paz La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla Si Altair no hubiera matado a Almualim Impidiéndole llevar a cabo su plan Quizá hoy en día Ya estaríamos enfrentados No fue hasta que Altair Reformó la hermandad con sus nuevos ideales De libre albedrío Cuando el conflicto se intensificó Y se extendió por todo el mundo Ciertamente Si el llamado sabio de la montaña Puede ver las cosas desde nuestro punto de vista Lo mismo se puede decir de los asesinos Mola esto Este era el primero El primero de Assassin's Creed Tiene totalmente la misma mecánica que el Black Flag Es que Es que es exactamente lo mismo Es que no se mojan Los cabrones estos Si ves dispositivos tirados por ahí No dudes en cogerlos Puede que encontremos alguna pista ¿Qué va a hacer contigo en cauto? ¿Dónde vas con esa armadura? Me parece robo Como digo Si me dejan hablar Mira, cuanta mierda esta Esta es aquí tirada A ver Que como digo Lo que me jode a mí de Assassin's Creed Es que son los tíos más lineales Y poco originales Y arriesgados Que hay, tío O sea Han hecho un juego Que es el Assassin's Creed 1 Que estuvo muy bien Luego el 2 Que estuvo genial y tal Pero luego ya Todos los demás Han vivido de eso O sea Son todos exactamente igual Las putas mismas misiones La puta misma mecánica O sea Es que no innovan en nada, tío Son los tíos más continuistas Que he visto en mi vida Y es que ahora Ves este juego Y es que dices Joder Si es que es el puto Black Flag Si es que es lo mismo Encender el piso Puzzle No sé qué No sé cuánto Alánibus Esto, lo otro Todo el rato lo mismo ¿Qué cambia ahora? ¿Que voy a ser templario Que mata asesinos? Si en realidad Eso es ponerle un color rojo A tu capa Y al otro que vas a matar blanco En vez de antes Que era tu capa blanca Y la del enemigo roja Ya está Y una historia Un trasfondo De verdad que me decepciona profundamente Luego por eso mucha gente me dice ¿Cómo no te puedo gustar Assassin's Creed? Pues claro que no me gusta Pues claro que no me gusta O sea Pienso que es una estafa de serie Inmensa Ojo, eh Que me lo paso bien Jugándolos y tal Pero es que creo Que tienen en sus manos Una serie Una saga Con un potencial exageradamente bueno Que no lo están aprovechando O sea Si lo están aprovechando Lo están aprovechando Para sacarnos el dinero A todos los jugadores Eso está clarísimo Para eso si Lo están De manera comercial Lo están aprovechando Demasiado Creo Lo están sobreexplotando Pero no lo están aprovechando Como Propiedad intelectual Pero casi nada O sea Un 10% De lo que podrían hacer Y eso Eso me jode un montón La verdad Supongo que Hay gente que no estará De acuerdo conmigo En lo que digo Otros que sí No lo sé Pero es Es lo que yo siento Supongo que otros dirán No, es una saga Que está muy bien Y tal y cual Bueno, es vuestra opinión Yo tengo la mía No digo que La vuestra sea incorrecta Y la mía correcta Simplemente Supongo que cada uno Tendrá un poco de correcto Y otro poco de incorrecto Pero Lo cierto es que Cada vez que juego Un Assassin's Creed Me recuerda muchísimo A lo anterior No soy capaz de avanzar Es... No sé si me pasa Solamente a mí O qué Estoy de acuerdo contigo El hecho de que Excio Auditore Que será, ¿no? El del 2 Sea alguien poco respetable Lo convierte en un protagonista Poco ortodoxo Y si lo eliminamos Por completo Y creamos una función Turismo virtual Algo de este estilo Viaja a Italia Renacentista Y prueba su buen vino Disfruta de la libertad De expresión Conoce los corazones Soberbios Gracias a Abstergo Entertainment Que te muestra El verdadero significado De la ilustración Asiste a la más Salogadas fiestas Presencia espectáculos Que no se han vivido En 500 años Y codeate Con Leonardo da Vinci El genio más famoso De la historia También estoy considerando Una serie dedicada A los asesinos Una serie de famosos De la historia Excio Cumpliría los requisitos Claro Bueno, piénsatelo Y coméntame Lo que se te ocurra ML Hay 2 de 20 Necesitamos 18 más Vamos al Animus Otra vez A ver a donde nos lleva Ahora Me da pena Me da pena Porque en serio Que creo que Podrían hacer algo Brutal Y siempre hacen lo mismo Cambiando de época Ya está Y ya os digo Que al Unity Le están cayendo palos Pero palos 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 Notas Críticas Todo La prensa Los jugadores No es Es que está siendo Pero vamos Coño Este no es el del 3 Aquiles Si, Aquiles El Aquiles Este es el del 3 Tú El que entrenó A Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Espérate Me estoy liando Debo ocuparme De otros asuntos Adewale era El esclavo De Black Flag No, es que yo Con los líos Tengo una O sea, con la memoria Tengo unos líos Que flipas Pero juraría Que esta casa es Que esta casa es La de Juraría que esta casa Es la del 3 La de Aquiles Del 3 ¿Lo recordáis? El tío que enseña Al indio Y la de Guale Es el Pero Está en la misma Línea temporal ¿O qué? Me estoy liando un poco Pero bueno Ya me enteraré Es que ahora mismo Hace mucho tiempo Que Es una pena Que no juego a este juego Así que no sabemos Si encontró el lugar En efecto Pero si había un templo Bajo el mar Dudo Adewale parecía Preocupado Dicen que Liante estaba buscando Hasta el lado de casa Dicen que La señora Hope Está De buscar Yo juraría Que la de Wale Es el del Black Flag Que por lo menos Se llama igual A lo mejor Es un hijo O lo que sea Aunque también Que aquí son todas Familias Y Aquiles Es casi seguro El El que entrenó Al del 3 No me acuerdo Como se llamaba Al del 3 Connor Connor Se llamaba al del 3 Reentrenar Que se goguase Y eso Seguiremos haciendo Ahorra tus palabras Se rehúye del progreso Como un gato De una correa Oye Qué lástima El chico rebosa potencial Pero Carece de disciplina Está bien Está bien ¿Qué queréis que haga? Bien hecho Aprende de Hop Aprende de Leon Y aprende de que se guaguase A Hander Klander Vale Vale ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros Ten Usa estas Pero son tuyas Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito Adelante A ver Dispara esos blancos Tómate tu tiempo Pero no tardes mucho Que tenemos más cosas que hacer Recarga Cualquiera le daría a un blanco inerte Inténtalo con uno móvil No le he dado Vamos Date prisa Date prisa Idete been Bet K K K K K K K El tiempo se acaba. Estoy hecho figura. Sigue así. Estoy hecho un figurín. Lo estás haciendo bien, Sey, pero no dejes que te incomiden. Se ha deseado lo mejor, pero nunca lo demostrarás. A ver, la zorrita esta. La Hope. Ya era hora de que aparecieses. Dios me libre de hacer esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú. Vale, profe. Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. Vosotros. Haced algo útil y vigilad a Sey. Matad desde arriba. Matad desde un asbusto. Matad mientras sprintas. Matad desde... ¿Puedes matar sin que nadie te vea? Tengo que asesinar a los... Estos, ¿no? Pues mira, con el primer... Está molado, ¿eh? Vale, ahora hay que matar dentro de una... Está dicho, ¿no? Cuidado, no me ve. Uy, casi me ve. Como bajo de aquí. ¿Cómo? No me ha contado. Porque no estaba dentro del arbusto, creo. Ah, un fardo de heno. Entra en él. Y sorprende a tu manco cuando se acerque. ¿Ahora? No. Pues... No sé. ¿Y cuándo se va a acercar el muñequito? ¿Te puedo silbar? ¿Cómo voy a silbar a un puto fardo de heno, tío? ¿Puedo matar a este? ¿Gilipollas? No, no me sale el asesino. Esto es una mierda, ¿eh? Vale, esprinta. Vale, ¿y cómo salgo el del de heno y le mato? Porque, claro, están a tomar por culo. No sé si se habéis fijado. Seguro que sí. Tenéis ojos igual que yo. Matas de un fardo de heno y matas de un arbusto. El del arbusto debería ser fácil. Si, por ejemplo, me meto aquí. Ahora. Vale, exacto. Ahora me falta el del fardo de heno, pero claro, ¿dónde? O sea, tenemos el fardo de heno aquí. Vale, lo veo. Tengo otro fardo de heno allí, ¿lo veis? Vale, vale, ya está. ¡Ey, sí! Ya veréis. Lo estoy viendo. A ver el matado este que hace. No, 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 no. Métete aquí dentro. Uy. Deja de mirar, cabrón. Mírale el tío. Me parece el hijo del exorcista loco con el cuello ahí. ¡Oh, machote! ¡Eh! Lo has hecho mejor de lo esperado. Te ha molado, ¿eh? Tarda un poquique, pero bueno. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza. Da un beso. ¡Guapa! ¡Guapa! Ni puto caso. A ver, vamos con Hader Klander, este lindio, este raro. Tiene un nombre mucho mejor. Sí. Sígueme. Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera. Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora. ¿Dónde está? Tal vez. Pero todavía puedo enseñarte cosas. ¡No, coño, que está ahí arriba! Estos indios monos, tío. Madre mía. Un tío que te cojo. ¡Venga! Es la hora de cazar. Vale, ¿qué hago? Encuentro a un animal. Desde aquí. ¡Bum! Toma. Vamos. Yo no sé cómo nos ha clavado en los cuernos. Pero bueno. Venga, despellejar. Un hueso. Y una piel de guapiti. Y esto va a ser lo mismo que el Black Flag. Poder desarrollar nuestros inventarios, nuestras tonterías. Es que el juego, macho, es más predecible que... Estoletas, no sé qué. No sé cuándo. Espero que la historia esté bien. Espero que la historia esté bien. Porque si no me va a pasar como el 4 y como el 3. Que me lo voy a pasar echando hostias para quitármelo de encima rápido. Que te mete un pistolazo o un selector de armas, ¿no? Espada y daga. Humba de humo. Lanzar dinero. No, hombre. Basta dinero, ¿no? Venga. Vámonos con el amigo Aquiles. ¡Aquiles! ¡Aquiles! Y el Sai este, de momento, tiene menos carisma que una farola. Tranquilo, fiera. Que por la puerta se entra abriendo. Ahí estamos. Sí, esta es la casa del Aquiles este. Ahí entra. Ah, vale. Que he entrado por aquí para no rodearla, ¿sabes? Claro que sí. Vale. Sí, señor. Dicen que te has convertido en un gran tirador. Un gran regalo. Gracias, mentor. Mi barco me espera, Aquiles. Los haitianos harán buen uso de tus provisiones. Vale, joder. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Ya me he enterado. Ya me acuerdo. Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos. Un manuscrito de sabiduría milenaria. Y una caja con la que es posible entender su idioma. He seguido los templarios hasta esta costa. Acabo de darme cuenta. Adiós, Adewale. Mirad, Adewale era el esclavo que estaba con... Con el otro, con el Kenwaite. Accederá a los yacimientos de los precursores. Hay que recuperarlos o nadie estará a salvo. Estaba con... Que se gana su libertad y todo el rollo. No sé si lo recordáis. Y ahora está viejo, si os dais cuenta. Está viejete. Y Aquiles es el de joven. Porque en el 3, cuando entrena Connor, es el de viejo. ¿Vale? Entonces ya sé dónde estamos. Que es que no caía. Que sé que me sonaban todos estos, pero no caía. Adiós, Adewale. Estamos justo después. Estamos después de Black Flag. Y antes de Assassin's Creed 3. De Connor. ¿Vale? Estamos justo ahí. Que Kenway, de hecho, era el padre de Connor. ¿No? O algo de eso. Era Connor Kenway. Bueno, no me acuerdo. Perfecto. Vale, vale. Es que no me enteraba, tío. Estaba haciéndolo al revés. ¡Ole! Esos gráficos buenos. Que solo se ven las espadas. Bueno, chicos. A ver. Voy a tener que ir. Veis. Además, podemos darle aquí. Mantener. Y vemos a la de Wale. No, no me ha salido. Me salía a mantener y salía la de Wale. A ver. Sal. A de Wale, cabrón. Aquí está. Aquiles. Muerte. 1781. Aquiles. De Ascendencia Caribeña Británica. Nací en las islas. A ver si salgo de Connor. Se casó y tuvo un hijo. Con la que tuvo un hijo. Connor. Aquí en esta lección. A de Wale. ¿Dónde estás? Nacido para ser esclavos en Trinidad. De Wale fue vendido el propietario de una persona. El niño y yo. Con un grupo de bucaneros. Con toda su plantación. A de paso muchos años navegando. En ese momento. A de sale Kenway para algún lado. Y de un joven pirata galés. Llamado. Edward Kenway. A de escapó. Tras librar a los prisioneros que iban. A de y Edward se hicieron con Bergatin. Y zarparon justo a liberarse de lo peor de la tormenta. Cuando pasó el huracán. A de volvía a ser libre. Efectivamente. Ya. Ya estoy situado. Vale. Genial. Bueno chicos. Lo voy a dejar aquí. Este va a ser el primer episodio de este Assassin's Creed Rogue. De momento. No es que me haya llevado ninguna alegría. Me he comprado el juego. Pensando que. Bueno. Digo. Va. Esto debe ser un Templar y tal. Nos va a molar. Pero de momento. Esto es. Un Assassin's Creed 3. Mitad Black Flag. Podríamos decir. Más o menos. Ese es un Black Flag. Sigue en su misma línea. Con diferente protagonista. Y poco más. Todo lo demás es igual. La caza. Lo de mejorar. No sé qué. Si os dais cuenta. Es que no cambia nada. El sistema de disparo. Todo. O sea. Es que no tiene ni una puta novedad. Así que. La única esperanza. Que vamos a tener con este juego. Y que va a ser. La que. La única. Que espero. Y que realmente. Tenía en mente. Cuando me compré el juego. Va a ser. La historia. La historia. Esto de ser un Templar. Y ponernos a matar asesinos. A ver por qué es. Porque de momento somos asesinos. Algo hará. Que nos corrompa. O que nos cabré. O que nos enfademos. O cualquier historia. Y nos cagaremos. En toda la madre que les parió. A los asesinos. Y los cargaremos uno a uno. Y eso sí. Puede molar. Y como digo. También. Vamos a intentar ver el Unity. ¿Vale? Vamos a ver el Unity. Pero hoy no me da tiempo. Mañana tendremos Unity. Voy a intentar subir un vídeo de Unity. Y otro de Rogue. ¿Vale? A ver si soy capaz. Espero que sí. Y además. Tengo que subirlos a toda hostia. Porque pronto sale. Dragon Age Inquisition. Y para ese. Quiero tener todo limpio. Porque a ese le voy a dar mucha caña. Que ese sí que sí. Que me va a gustar. Ese seguro que me gusta. Porque ese es mi estilo de juego. Y bueno chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre. Espero también que opinéis. Sobre qué os parece este juego. Y sobre lo que he contado yo. De lo que me parece a mí la saga. Sé perfectamente. Que a muchos no os puede parecer mi opinión acertada. Lo veo comprensible. Cada uno tiene su opinión. Y para gustos están los colores. Pero sí. Me gusta saber y leer. Lo que opinéis vosotros también. Así que. Si os gusta. Si os encanta. Si os excita. Si os pone cachondos. Incluso lo podéis decir. Así que nada. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.